Carlitos Rodríguez, Loco Guna, Maltaguna, Ernesto Dígua, Sincheruna ¡Eso! Luchito Yumbo, Martíneca, Bancurisca y Actae, Sincherato Shungi ¡Eso! Luchito Yumbo, Sincherato Shungi ¡Eso! Luchito Yumbo, Sincherato Shungi ¡Eso! Luchito Yumbo, Martíneca, Bancurisca y Actae, Sincherato Shungi ¡Eso! Luchito Yumbo, Martíneca, Bancurisca y Actae, Nkinska y Actae... ¡Eso! Luchito Yumbo, Martíneca, Bancurisca y Abell Eigen Luchito Yumbo, Martíneca y Actae, In проп celeste Shapiro, Maporus Astae ...Luchito Yumbo, Martíneca y Octavo Lourdesde económico Utação ...7 Sal ah gaba ... Luchitoowsa ... Policía de Actual ¡Uxiang!